Uff. Bueno, tío, es por la mañana. Qué pelos, por favor. Dios mío. Eh. Bueno, no tengo mucho que hacer, la verdad. Pero bueno, seguramente sí que tengo que hacer ya de... Lo de estas cajas ya, para tenerlo ya todo colocado. Y todo bien puesto. ¿Un café abajo? No, porque me voy a tomar un café de aquí. Mi niña, ¿cómo es que es tu madre? ¿Que no sea antipática? Hombre, no, porque me voy a tomar un café. No es el café en sí, pero tomando un café juntito. Esto está muy bien, este café, ¿eh? Ya, por eso. Por eso, porque voy a tomar un café aquí. Que están muy ricos en el café. Lo sé. Lo descubrí yo, que no es el café. Eh. Aparte, que es una tontería. Estar limpiando, porque tienes que aún deshacer no sé cuántas cajas. Ya, pero ya como lo de mierda y mierda y mierda, se va limpiando para que no haya un problema. Que por cierto, ¿cuándo vas a empezar tú? Porque yo ya voy a acabar. Tampoco está tan mal. Madre mía, qué cara Qué pelos Esa es mi pelo, pero yo no me había Lo he disfrutado Pero bueno Ahorra más, acordaros Parece que estás haciendo publicidad, siempre acabo Vlogs y no Mamá, que te la quiero enseñar Porfa No estás así ¿Cómo que te dejes? Que me dejes Solo porque le he hecho Le he llamado Como si me pusiera algo importante Y era para Que me cogiera El café acabado Yo no quiero venir Mamá No sé si ha sido porque Pronto, ahora Porque te lo pongo encima Y así me puedo luchar Porque me da que pelos Mamá Mamá, ¿sí que estás? Voy a tener que ir yo a enseñárselo Acabo de enseñaros lo que compré ayer En TikTok Lo voy a editar Y lo voy a subir Ay, ay, ay Que me caigo Que Que mucha gente me dirá ¿Qué es? Bueno, lo tenéis en TikTok Barra abajo, barra abajo Pues voy a ir con barra abajo, barra abajo No es mucha cosa, eh O sea, son tonterías Pero ya sabes que me gusta a mí Enseñarlo todo ¿Cuántos pelos suelta Brownie, eh? ¿Cuándo vas a poner la funda nueva? Ah, mira Pues ¿Tú quieres ponerla? No, la verdad es que no Vale No sé cuántas horas llevo Tumbada en el sofá Pero Con justificación Estaba editando el vídeo ese Guau, los pelos, tío Estaba editando el vídeo ese Para TikTok El de Que enseño Lo que me he comprado Del Primor el ayer He estado mirando los vídeos De la Patri Jordan Para ver qué ejercicios hago hoy Los he subido a A Instagram Ya que todo el mundo me lo pide Porque la gente así Se anima a hacer deporte conmigo ¿Qué más he hecho? He colgado algún que otro TikTok También lo he colgado en Reels He colgado una foto en OnlyFans Y bueno Y he estado comentando He estado pues Mirando algunos comentarios Contestándoos a vosotros por directo En fin Me voy a jugar un cigarrete Y ir a pasar al perro Que el pobre estará esperando Desde que me he levantado ¿Sabes? Y yo pues no No he ido Porque he estado haciendo Todas estas cosas Ay me tengo que tomar mis pastillas Muy importante Que estoy un poco de bajona Chaval Parece que no eh Porque cuando grabo Intento no parecer Realmente como estoy En plan Puede que esté como Súper mal Y no sé por qué Ahora lo tapo ¿Sabes? Antes no lo tapaba Si me siento mal Me muestro mal Y ya está Pero bueno Como estos días Me estoy bastante ocupados Y tal Normalmente Es cuando me despido Del vídeo ¿Sabes? De los vlogs Es cuando me pongo a llorar Y me pongo a hacer mis cosas De Teleposa Pero bueno La vida Me tengo que comprar cacao Tengo que ir a pasear Al perro Y me da muchísima pereza Te lo juro Pero mucho No te imaginas cuánto Oh Dios mía Es que no estoy Para salir de casa No estoy para hacer nada Estoy por Tomarme la cama Y dormir Te lo juro No tengo ganas de nada Pero bueno En fin Voy a ir a pasar al perro Pobreto Hoy no iré a pasear A un sitio Un poquito más lejos Que no No mucho más lejos A lo mejor son Dos minutos más lejos Pero Hay hierbecita Y a él le encanta Comer la hierba Y Creo que Hay Hay hierbecita En plan Que pueda comer Porque está como loco Buscando siempre Hierbecita Para comer Así que Pues vamos a Es el sitio Que lo he visto Desde lejos Y Vamos a ver Que tal Primero Voy a poder correr A ver si ya me ha llevado La fucking tarjeta sanitaria Que ya lleva un montón de tiempo En plan De que lo vamos A ver No hay nada Le llevo Le llevo donde hay hierba Y no come hierba Y luego Cuando le llevo Para atrás de casa Que no hay hierba Busca lo mínimo De hierba posible Para poder comer De verdad que no entiendo Disfruta de la hierba O sea Que aquí Para ti Y así De decoración No es una decoración Y un desagradecido Y no come hierba Ya hemos llegado Y tengo muchísima sed O sea Ni tu guardia Urgentemente Joder No la puedo Acordaos Y trataros muchísimo Mucho Ahora mismo No sé qué hacer Es que había Empezaría a hacer el deporte Pero claro No he comido Y hoy va a ser Un deporte duro e intenso O sea Va a ser muy intenso El deporte de hoy Mucha gente lo verá Son 10 vídeos Dos horas Y Tengo que comer 100% Porque es que si no Me voy a desmayar Pero como aún no tengo hambre Pues me voy a esperar aquí Me voy a encender el ventilador Qué calor Como Pues eso Voy a esperarme un poco tumbada No sé si ver un capítulo Que estoy viendo My Mad Fat Diary Y estaba viéndolo en una página Que estaba a tope de bien Y de repente en el tercer capítulo Todo bien, todo bien Hasta que llega Una cierta parte En el cual Los subtítulos Se avanzan A lo A lo que está ocurriendo O sea Si no te estás enterando Absolutamente nada Entonces he preguntado por Instagram Pues sitios donde pueda verlo Y me habéis dado unos cuantos Así que voy a ir a buscarlos Y si eso Pues encendo el ventilador Lo entiendo Lo sale enchufado a la tele Y pues miro a algún que otro capítulo A ver si me entra hambre Y lo más seguro que haga Será Pues a lo mejor Ver un capítulo O dos Y en el segundo Estar comiendo Echarme la siesta Y después de la siesta Hacer deporte Y después de hacer deporte Empezar a Organizar mi habitación Y a decorar mi habitación Que es lo último que me queda Porque hace tiempo que no hago siesta Siempre hago siesta Siempre Pero hace tiempo que no hago Porque he estado muy liada O yo que sé Y pues eso Aparte que No entiendo Por qué no hago siesta Porque el deporte que hago Como Bueno a veces sí que es de saltos Y a lo mejor sí que se nota Abajo En el piso abajo Pero Por ejemplo Hoy No sé si tengo algún que otro salto Pero bueno Que lo puedo hacer cuando quiera ¿Sabes? En plan Que no tengo que Esperarme a la noche O al mediodía No sé Cuando me dé la gana ¿Sabes? Entonces pues eso Voy a hacer eso Voy a buscar a ver En los sitios donde me habéis dado Y Sí Eso empezó La serie Bueno Ya me he visto Vaya pelos tío Es que de verdad Yo Ya me he visto ese capítulo Como he podido Con los subtítulos Atrasados Pero bueno Me he enterado de todo Creo Ahora pues me voy a comer Que como Creo que una ensalada Es que Tienes el piso No me he dicho Que no me he visto No me he visto ¡Gracias! Como habéis visto la preparación, he puesto queso de cabra esta vez, las nueces que se me olvidaron la última vez, no tenía aguacate, así que no he puesto aguacate, rúcula, tomate cherries y la salsa. Pues a comer, que aproveche a todo el mundo, si alguien me está viendo comer y también está comiendo. Sabía que me iba a pasar y ha pasado, o sea, me quiero morir, literal, o sea, what the fuck, pero por la escoba que no sé ni siquiera dónde está. Yo sabía que iba a pasar algún día y efectivamente ha pasado. Creo que no me he tomado ni las pastillas de la mañana ni del mediodía, así que me junge para mí. No hagáis esto, ¿eh? Esto no es bueno. Ah, sí, sí que me he tomado las de la mañana, no me acordaba que he hecho ver el helado que lo tengo por todo esto. Me voy a tomar las del mediodía y me voy a ir a hacer una pedazo de siesta. Me voy a lavar los dientes, que también es importante lavarse los dientes. Me voy a lavar los dientes, que también es importante lavarse los dientes. Yo me levantaré, pondré las cosas en mi agenda que tengo que poner, porque tengo que organizarme, la vida, y el deporte, y todo lo que os he dicho antes. Pero ahora me voy a sobar y no me voy a poner alarma, o sea, me voy a despertar cuando me despiertes, ¿sabes? ¿Esto qué es, bro? Tengo algo tuyo por aquí, seguro. Pero, en fin, ya tengo a mi compañero de cama y de vida, ya que ninguna chica quiere estar conmigo. Y pues eso. Así que, buenas noches. Buenos días por la noche. Madre mía, alguien no va a poder hacer ejercicio, ni va a poder hacer nada, porque son casi las 11 de la noche. Vaya siesta. Dios mío, te lo juro que me muero. En la vida iba a pensar que iba... O sea, que a veces me pasa y hago esas tiestas. Os lo voy a confesar, estaba mal. Y cuando estoy mal, pues, todo el día durmiendo y ya... Me tomo por culo todo. Sinceramente. ¿A vosotros os he hecho la cara cuando dormís? A mí sí, tío. Pero bueno. Lo siento por no grabar, es que no tengo ganas de nada. Pero bueno. Me iba a pedir una pizza para cenar. Y no me atrevo. Lo tío era súper seguro, ¿eh? Estaba en el pavo ya. Y no me atrevido. Todavía no, tío. En fin. Al final me lo ha pedido. Y seguramente me voy a arrepentir, porque hoy, como noche de deporte, pues seguramente me voy a arrepentir. Pero es que he fumado y pues me ha faltado la hambre y no tenía comida en casa, porque tenía que ir esta tarde a comprar comida. Y pues obviamente, pues se me ha pasado la hora, por la siesta. Y pues eso. Ahora me voy a poner My Mouth Fat Diary y voy a ver los capítulos. Ya me ha llegado la pizza. Una de las mejores pizzas que he comido, aparte de las del Montevideo cuando lo vivía en Castelldefels. Y pues voy a ver la serie mientras como pizza. Brown y esta no es para ti, esto lo pongo. Tira para abajo, tira para abajo, tira para... No, no me muerdas. ¡Nani! Para abajo. Coño. Y pues eso. Voy a ver las herramientas como pizza. Bueno gente, me despido aquí. Voy a seguir viendo la serie. Y a ver si mañana ya decoro mi cuarto y me pongo a fútbol en el deporte y a comer sano. Porque me veo fatal físicamente y bueno. He estado todo el rato mirando la serie, dormidas, que no he hecho nada más. Porque no tengo ganas, no estoy bien. Entonces, pues hay días así. Y también pues he llorado y mierdas. Así que estoy un poco cansada emocionalmente. Y solo lo que quiero es estar viendo la serie y poca cosa más. Así que si os ha gustado darle un super mega like, suscribiros aquí abajo y no os costará pasarle a vuestros contactos, activar la campanita para no perderos ningún vídeo en mi canal. Seguidme en todas mis redes sociales que me llamo barra baja, purpurinunicorn, barra baja. Menos en TikTok porque ahora tengo que utilizar la cuenta secundaria ya que me han bloqueado la primera que es barra baja, barra baja, purpurinunicorn, barra baja, barra baja. Muchos, 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 muchos besos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.